Con ver el tridente que van a presentar ustedes a las elecciones europeas, señora Bascal, está todo dicho. El señor Bouchadet, Girauta y Germantes, el trío Calaveras. Por cierto, que nadie espera de usted un posicionamiento sensato sobre la situación en Oriente Medio y también en Ucrania. Yo creo que usted es bien consciente de ello. Baste con escucharle, de nuevo hoy desde la tribuna, para tener muy claro de lo que nos libramos la sociedad española el pasado 23 de julio, de no tenerle a usted como vicepresidente del gobierno del señor Feijer. Usted sigue aferrado a aquello que dijo aquí, en una de esas lamentables mociones de censura a las que nos acostumbro. Afortunadamente, en esta no tiene la representación parlamentaria para poder hacerlo durante la pasada legislatura. Las cosas como que la Unión Europea, y le cito textualmente, señora Bascal, venía a ser, y abro comillas, un megaestado federal parecido a la Unión Soviética. Usted habla de oligarquías degeneradas que quieren convertir naciones enteras en estercoleros multiculturales. Bueno, pues ya sabemos que no están ustedes solos en estos delirios, señora Bascal. A su lado tienen a esa internacional ultraderechista de la cual, en fin, tenemos a un primer ministro, en este caso de Hungría, el señor Orbán, a la cabeza. Para que le pregunte o le plantee cuál es la posición de su colega, el señor Víctor Orbán, que seguro que es, en fin, francamente reconfortante. El mismo que quiere poner de rodillas a Ucrania en su lucha por la libertad, señora Bascal. No le he escuchado criticar la posición de Víctor Orbán en relación con el conflicto en Ucrania. En fin, no hace falta que lo haga. El mismo que ahora ya no pretende abandonar la Unión Europea, sino lo que quiere es destruirla desde dentro, con el apoyo de grupos parlamentarios como es el suyo en el Parlamento Europeo. El mismo que financia el señor Orbán a través de sus think tanks, estudios, si se les puede llamar así, con este sugerente título. Y abro comillas. ¿Cómo se apoderó la ideología LGTBI de la Unión Europea? Ya ven, señor Iés, este es el nivel. Somos todos víctimas del lobby gay. Este es el escuadrón suicida que lleva en volandas al señor Abascal, señor Iés. Menudo compañero de viaje, señor Feijó. Como para llevarlo de gira, ¿no?, por las capitales europeas. ¿Qué clase de debate se puede tener sobre las conclusiones de un Consejo Europeo con alguien que, como el señor Abascal, piensa y dice que, y abro comillas, España es un país encadenado por el cuello o por la maquinaria despótica de Bruselas? Con ver el tridente que van a presentar ustedes a las elecciones europeas, señor Abascal, está todo dicho. El señor Bouchadeh, Girauta y Germantes, el trío Calaveras. Por cierto, uno de ellos, el señor Terch, le acompañó a usted, a Israel, el pasado mes de diciembre. Iba invitado por el partido del señor Netanyahu, el partido del Likud. Y allí le dio todo su apoyo al gobierno israelí, todo su afecto y toda su comprensión. Comprensión por los más de 33.000 muertos en Gaza, señor Abascal. Ni una pizca de afecto a las mujeres, a los niños que noche y día viven aterrados bajo los bombardeos indiscriminados. Ni un ápice de comprensión para los miles de palestinos que desean vivir en paz. Usted retuiteaba sus mensajes, los del señor Putin. Aunque luego lo que hizo fue borrarlos. Han tenido que borrar muchos tuits, señor Abascal, usted también, de su cuenta personal. Porque a raíz de la invasión de Putin usted borró 60 tuits de su cuenta personal. Y de la cuenta principal de su partido político, sí, de Vox, en esos días desaparecieron más de 200 tuits. Borrando huellas, señor Abascal, pidiendo mano dura, más armas, cuando hace muy poco se deshacían en elogios hacia el tirano. No es concordia, señorías del Partido Popular y señorías de Vox. Es venganza. No es memoria democrática. Es olvido totalitario. No es dignidad. Es sumisión a la mentira histórica más perversa. La mentira de buscar asimilar la España de 1931 a la España de 1939. La que busca absorber, o mejor dicho, absorber las matanzas que siguieron al final de la guerra civil. Y con ella, a un régimen infame que alejó a España de Europa durante 40 años. La mentira que busca equiparar la dictadura con la Segunda República. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!